Tenemos comunicación con Carolina España, diputada del PP en el Congreso. Doña Carolina, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hemos estado asistiendo a la sesión de control de esta mañana del Gobierno. A ver si encontrábamos alguna explicación de Sánchez a todo el tema del espionaje. Y se nos ha escapado. Usted que estaba allí, no sé, a lo mejor nos hemos perdido algo. ¿Qué explicaciones ha dado Sánchez? Ninguna, ¿no? Bueno, estamos viviendo una auténtica pesadilla. Sánchez no da ninguna explicación. Sánchez arremete contra toda la oposición. Y la verdad es que hemos visto a un Sánchez nervioso, desorientado. Yo creo que está superado por los acontecimientos y un presidente del Gobierno absolutamente chantajeado por los independentistas. Y una continua humillación, porque ayer conocíamos efectivamente la destitución de la directora del CNI. Pero llevamos unas semanas de auténtica locura desde que comenzó el tema Pegasus, ¿no? Ten en cuenta que cuando se conoce la intervención de los móviles de los independentistas, el ministro Bolaño se va corriendo a Cataluña a rendirle pleitesía. Luego vemos cómo se cambian las reglas del juego de un día para otro para meter a la CUP y a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales para que puedan votarle el decreto a favor, el decreto de la guerra. Ahora, como los independentistas siguen enfadados y siguen exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez, más vemos cómo hay una rueda de prensa de Bolaños y de la portavoz para decir que es que los móviles del presidente del Gobierno y de los ministros han sido también intervenidos. O sea, esto es no una película de espías, es una película de terror. Esto ya está empezando a ser un problema de seguridad. Lo que era un problema con los socios de gobierno es un problema de seguridad, una obsesión permanente. Sí, pero, doña Carolina, el problema... Y, a lo último, la cabeza de la directora del CNI. El problema, doña Carolina, es que este Sainete no parece tener fin, porque hoy mismo los separatistas siguen pidiendo más y más. Una vez han conseguido la cabeza de Paz Esteban, de la directora del CNI, están pidiendo que caiga la propia ministra de Defensa también. Efectivamente, yo creo que no hemos llegado al final, que habrá más ceses, aunque ellos le llaman sustituciones. Es tremendo, o sea, esto es un gobierno en descomposición, un gobierno donde están permanentemente peleándose unos con otros. ¿Cómo se entiende, cómo pueden gobernar si la ministra de Defensa está peleada con el ministro Bolaños? Si, a su vez, los ministros de Podemos están peleados con los del Partido Socialista. O sea, Echenique, el portavoz de Podemos, pide la cabeza que se pese a la ministra de Defensa, a Margarita Robles. Es una auténtica locura, mintiendo permanentemente. Antes decían que el gobierno no conocía que se habían intervenido los móviles, las comunicaciones de los líderes independentistas. Y luego hemos conocido que sí, que efectivamente el CNI en el año 2019 se lo había comunicado al gobierno. Es que es un absoluto despropósito. Es imposible gobernar así. De todos modos, señora España, aquí están haciendo un totum revolutum, porque aquí tenemos dos temas bien diferentes. Vamos a ver que el CNI, los servicios de inteligencia, estén interviniendo en los teléfonos de unos presuntos golpistas, parece razonable. Y eso no es espionaje político, eso es en todo caso investigación criminal. Otra cosa que nada tiene que ver es que salga el gobierno y para hacerse perdonar, diga que a ellos les han pinchado los teléfonos. Pero eso sí es espionaje y seguimos sin que nos den explicaciones acerca de cuál es la real amenaza para la seguridad nacional, ¿no? Claro, es que eso es lo que nosotros decimos, que el tema de los líderes independentistas tiene una autorización judicial. Y lo han querido mezclar con el otro espionaje que sí es muy grave y que no sabemos qué tipo de información se le ha sustraído al móvil del presidente del gobierno o al móvil de los ministros. Si es una información que puede atentar contra la seguridad del Estado, no se ha dado ningún tipo de explicación. Por lo tanto, es un absoluto despropósito lo que está ocurriendo. Cuando vemos a una ministra de Defensa que hace una semana defendía a la directora del CNI y ayer decía que no, que bueno, que era una sustitución. Pero, pero, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, pero eso está claro que es el sapo que le han hecho tragar. A cambio de dejarle elegir a la sustituta y que no le impusieran al general Ballesteros, ha tenido que tragarse el sapo de salir ella a anunciar ese relevo, ¿no? Claro, pero al final lo que se está debilitando son los pilares de la democracia, la seguridad del Estado, la imagen nuestra en el exterior. Porque dentro de un mes tenemos aquí la cumbre de la OTAN. ¿Qué van a pensar el resto de países cuando saben que se acaba de cesar a la directora del CNI? Porque ha habido, según el presidente del gobierno, un fallo en las comunicaciones. ¿Pero esto qué es? ¿A dónde vamos a llegar con este gobierno? Además es muy preocupante porque, fíjese usted, han espiado el teléfono del presidente del gobierno, que es la máxima autoridad de nuestro gobierno, a los dos ministros relacionados con la seguridad, que son el de defensa y el de interior. Han intentado espiar el teléfono del ministro de Agricultura, que casualmente Luis Planas fue embajador en Marruecos. Espiaron el teléfono de Arantxa González Laya cuando era ministra de Exteriores justo durante toda la crisis de Brahim Ghali. Esto aquí huele blanco ya en botella, ¿no? Que a lo mejor el tema de Marruecos tiene algo que ver con todo este asunto. Claro. Encima, el gobierno cambia toda la línea de actuación con referencia al Sáhara. Es decir, es que yo creo que es un tema muy grave, muy delicado lo que está ocurriendo, que estamos hablando de la seguridad de nuestro país, de la seguridad del Estado. Y yo creo que este gobierno no está capacitado para solucionar todos los problemas que ellos mismos están creando. Sí, espérese. Y ustedes, los diputados, ¿no pueden hacer algo para obligarle al menos a Pedro Sánchez a dar explicaciones? Porque vamos a ver, en la sesión de control al gobierno ya vemos que se le pregunta una cosa y contesta lo que quiere. ¿No hay alguna manera de forzarle a que realmente dé explicaciones acerca de por qué cambió la política histórica de España con respecto al Sáhara Occidental? Bueno, supuestamente va a comparecer en dos semanas, creo, pero él dirá lo que él quiera decir. Si al final estamos viendo que su obsesión por mantenerse en el poder le lleva a hacer cualquier cosa, ya sea cesar a la directora del CNI, ya sea incluir a Bildu en la comisión de secretos oficiales, lo que sea. O sea, le da exactamente igual el país, los ciudadanos, las instituciones del Estado. Y lo peor es que, aparte de esta grave crisis de seguridad e institucional que se está creando, hay una crisis económica de la que no se habla. Y ese es el día a día de los ciudadanos, que los ciudadanos cada vez tienen menos renta disponible, porque ha subido, porque la inflación está disparada, etcétera. Porque el gasoil, porque el gas, porque la luz. Y de eso no se habla. Tú me preguntabas que qué podemos hacer los diputados. Pues ahí el presidente Fijó ha puesto sobre la mesa pactos de Estado. Un pacto a nivel económico, un pacto a nivel de seguridad. Pero el problema es que Pedro Sánchez prefiere pactar con los independentistas, con los que quieren romper España, con Bildu, los herederos de ETA, con la CUP. Pedro Sánchez prefiere pactar con ellos antes que hacer pactos de Estado con el Partido Popular. Efectivamente. Es una ausencia de la aberración. Y la gente en la calle no quiere eso. Y así nos va. Bueno, ya vimos el caso que hicieron en Moncloa al documento de propuestas económicas que mandó el señor Fijó. Resulta que lo debieron echar a la papelera sin abrirlo, porque salió la ministra de Hacienda y no tenía ni idea diciendo cosas que no ponía ese documento. Pero bueno, doña Carolina España, diputada del PP en el Congreso, muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchas gracias a usted y buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. A ver, don Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Qué explicaciones nos debería dar?